Música 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 Hola Ya tenemos dos víctimas Vamos Los dos tienen ganchas eh El tiene ganchas yo tengo sangre ¿Quién es quién? A ver donde están ustedes y donde están ellos Yo soy el del casco ¿El de la linterna es quién es? El de la linterna es otro tonto Y el que va de verde es otro tonto Mira ese que lleva el hacha agachado es el No soy yo El puto cuchillero de vecindario Dale 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 Por detrás voy por detrás Ya ve que si le doy Vamos a atar a ver a algunos Voy por la reta Ya tengo para atar ya Blanco de puta En el pueblo este donde estaba el pozo Yo estoy aquí no lo hago cuenta Me estoy llevando yo a Acher no Muy buena Ah vale ya encontré el pozo Cuchillero de vecindario mi hermano Toma mochazo muerto Va Ya le pegue tres mochazos Tu Es que mi ansia de Se me cruza la vena horta Es mejor el hacha que la Tío no se puede atar La cuerda que tengo pone ruines No cuerda no Necesitas esposas Ah vale vale Pantoce no Vale gracias por esto Oh mira Pantoce dale Tengo para hacer Me has quitado la sangre Vale No no digo aquí tengo para hacer transfusión Ah vale Ahora estoy por las granjas de Cher No me esperas Ok En el posto A ver si me acuerdo Ya tengo brújula Tengo para atar las manos Vale Para abrir las latas Vale Si que tiene Si que tiene esposas No mira para abrir las latas con un Ya pero que tengo un abrelatas tío Yo tengo albidor Yo tengo albidor Vale la próxima víctima Aquí hay más cuerda eh Por si queréis poner para La próxima víctima La tambo Te sacamos de sangre Si si Vas a ver Vas a probar el golpe de Luke y Lum Mi hermano A ver a ver Te vas a cagar No te vas a abrir No te vas a cagar Otro Luke y Lum Hermano Eres una mierda de tío No puedes conmigo No puedes conmigo No puedes conmigo Eres una mierda Pues pensé que te había matado Antes Toma desmayado Que auténtico Va 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 ¿Qué te pasa? Gusano Que antes me he cargado un tío Ahí en los hangares Gusano Dime Dime No va a decir que sea este No, no, no No, no, no Eres tú este Estás tú en el hospital Gusano No, no, no Estoy peleando contra otro aquí Pegado Me he cargado un tío Me he cargado un tío Tú sabes quién soy yo Tú sabes quién soy yo Eres un puta paleto Que te estoy destruyendo a puños Es que es el Adrio Pero tú sabes quién soy yo o no Sí, claro Adri Sé que eres Adri Claro Adri Voy na pinga vidrio Por qué nunca te... Por qué... Por qué nunca te ves inconsciente yo tío Una mirilla que os dice... Para mirilla lo que yo llevo, chaval Y tú me metes un puñetazo y me dejas... Cuanto joder la tendrá yo Porque... Tío, soy mayor y ya Y te destruyo Va, 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 va Mi peña No había encontrado a nadie por aquí Toma A uno A dos Yo... Antes... Antes del salón encontré yo a otro Toma, toma ¿Te has matado? Sí, ya pillo Te veo la vida real y te maté Qué raro, eh No puedes contra mí, chaval Eh, hay un tío aquí del 16-0 Cuidado Te vas a cagar, maricón Como me levantas del desmayo San... Ahí o qué? Presley, Presley Corre, matale ¿Cómo vas a levantar? ¿Quién es? Mata, mata Cero Meterle, meterle Que no puedes sacarme el arma Vale, le he dado, le he dado Me lo ha cargado, ¿no? Sí, está muerto, creo Oh, puta Hijo de puta, tío Me he metido y me he matado Qué cabrón, ¿no? Has muerto, ¿no? Hay otra arriba, ¿no? No lo sé, no lo sé Arriba, arriba Sí, 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 arriba Me tengo que vendar Arriba, eh Espérate que creo que no tengo venda No tengo venda, vendarme O darme venda Véndalo, véndalo tú, el otro Hay uno arriba, eh Y el campeón es gusano Pero aquí es la carta, de aquí Look, look Ya, pues, dejo, dejo